¿Cómo vas a ir a tremendo el paquete encima de Contra Pesados? ¡Ya, siéntese! ¿Dónde estás? Aquí habrán encuentros. ¿Por qué no puedo estar con su hijo? A ver. Enfrentamientos. No te pongas celosa, palomita. Y por fin conoceremos. ¡Vamos! Al nuevo amor de Don Gil. Bienvenida, tortolito. Al fondo hay sitio, nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.